en más del 50% y los gastos en 100%, pero se comprometieron en toda clase de gastos. Hicieron obras, pero ya una obra nueva en los últimos años. Entonces, hubiéramos querido hacer muchas más obras para ignorar las direcciones ya, para arreglar estaciones ya, para arreglar todas las puertas ya. Y hiciéramos también algo atardado ya con una serie de diseños para hacer las grandes obras por la PP y desafortunadamente tener recursos. Y hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero la academia está un problema financiero muy serio. La primera parte de la serie de televisión, ¿sobió un programa y terminamos? Hay que vernos que se le interesa también tener esos recursos para la AEO, para la pandemia y colaboración. ¿De dónde tiene que estar en la pandemia? Bueno, estamos trabajando duro y ahora vamos a llevar este mes, a final de este mes, el plan de desarrollo del Consejo Bogotá, estamos centrado como subjetivo con el Consejo. Y en ese plan de desarrollo va también estar estipulado cuáles son los recursos que vamos a utilizar para ser públicos como el semejante. Para el video de la Boyacá, no se le tenemos prioridad en este momento, la plan de la séptima, que es la segunda fase del plan de la décima, séptima, que es el especial cliente químico y urgentio. Eso ya tiene algunos recursos de endeudamiento, pero tenemos todo un programa que busca generar los recursos necesarios para hacer algunas de las grandes inversiones que queremos hacer. Ahora bien, los problemas que hay, inversa. Problemas que nosotros encontramos también, problemas que no son inversiones, porque hay que arreglar el 5, y eso cuesta billones de pesos, y eso no son inversiones. Pero de todas las estamos trabajando a manchas, o sea, con mejores expertos. No solamente para arreglar los problemas, sino para hacer los grandes proyectos de largo plazo, para hacer las autopistas por posesión, para hacer los colegios, para identificar los lotes, hacer los diseños de los parques. Todo eso estamos trabajando y, aunque hay cosas que hemos logrado, nosotros ya no estamos haciendo se dan cuenta, porque cuando llegamos hace 30 meses, la ciudad estaba llena de pasar calles, de apiches y cubren todos los pozos de la ciudad, de grafín, y poco a poco estamos en la ciudad más ordenada, lo que hace que haya más seguridad. Grandes obras, como esta biblioteca barco donde estamos, hicimos el ultrapasar migración, tomó más tiempo. En esto, hemos avanzado muchísimo, pero son proyectos que solamente se dan en 4 o 5 años. Alcantar, uno de los avances más importantes de estos 7 días fue el asunto del Consejo de Porta, o sea, hemos probado casi 4 proyectos. Y uno de los proyectos que ustedes presentaron ahora fue el tema de la sobretasa de los parqueaderos. Se han hablado de algunas dudas sobre este tema, en cuanto a qué se va a utilizar específicamente este diseño, y también resulta la duda frente a... Gracias.